Lloras No sabes por qué pero lloras Y dejas que pasen las horas En el medio de oscuro silencio No te deja avanzar Ahora estás sola Decides la hora No quieras Más tiempo es tu vida Tu vida Miedo ¿Sabes de qué tienes miedo? Y sigues llorando por dentro En el medio de oscuro silencio No te deja avanzar Ahora estás sola Despierta esta hora No quieras Más tiempo es tu vida Tu vida Más tiempo es tu vida Más tiempo es tu vida Los golpes del pasado Torcieron tu camino Cierran las puertas Abundan tus sueños Que no puedan, que no puedan contigo Las heridas abiertas No paran de sangrar Manzan tus alas Crezan tus dudas Es tiempo, es tiempo de olvidar Es tiempo, es tiempo de olvidar Es tiempo, es tiempo de olvidar No temor a caer No te deja volar No tengas miedo Abre la caula Y aprévete Aprévete a saltar Aprévete a saltar